...and joyful Mexico. Today, we travel the son of the state of founding our extensive and beautiful country, celebrating the festivities that Mexico is now for, discovering the music, the dance and the simplicity of everyday life. Thank you. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para ser exacto, nace La Bamba. Veracruz, land of the sea, the palm tree and tropical festivities, the musical capital of Mexico and bird place, of one of the most famous songs in Latin America, a satirical song created in the era of pirates in 1683, La Bamba. La Bamba 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 ¡Gracias! 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 Salimos, el estado más mexicano de todos. Con sus charros, su tequila y el tradicional mariachi, todos estos elementos son más que indispensable para la fiesta más conocida de nuestro México. Y, por supuesto, Jalisco, el estado más mexicano de todos. Con los charros, los tequilas y los mariachis clásicos. Todos estos elementos están necesarios para la fiesta más popular. en México 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 en México